Y con este minuto gastado Barloco prácticamente sentido Aguiar protesta y pide que se agregue otro más Vamos a unir el centro de área, va quedando 3 para finalizar Pelota que nuevamente sube al cielo, cae dentro del área, segundo paro y cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Dejó a todas las piedras! Brian Rodríguez apareció suelto en el área para cabecear en el área chica Es donde tiene que estar el 9, es donde tiene que estar el goleador Para conectar la pelota y mandarla contra la red Aparece el tanto de Brian Rodríguez En la hora Juventud insistía, golpeaba la puerta Y por arriba encuentra el gol que al pedrense lo comienza a colocar en los play-offs Y lo ilusionan en la búsqueda del ascenso a primera división Donde tiene que estar el 9, ahí aparece Brian Rodríguez Juventud de las piedras 1, Rocha 0 Para eso entró este número 9, para darle estatura a un juego aéreo donde Rocha se hace fuerte Pelota que cae en el corazón y en la puerta del área chica Ahí es donde salta más alto que todos el número 9 de Juventud de las piedras Que logra conectar con su cabeza y vencer las manos de Martín Barloco Lo fusiló con la cabeza cerca del número 1 del equipo de Rocha Y sobre el final del partido, Juventud se queda con los 3 puntos Sport 890 Más Mucho Más